hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo un vídeo de cómo vamos a poder duplicar solos sin ayuda esto es un truco que ya es viejo pero bueno es para que vean que sigue funcionando perfectamente lo que vamos a hacer es bueno yo me pongo aparición en el bunker necesitamos tener una puntería diferente porque vamos a ocupar alguna persona que tenga puntería diferente para teletransportarnos y tenemos que tener el bueno algún garaje digo algún departamento de lujo y en el taller de la arena en el club nocturno en el casino tenemos que tener los carros que vamos a perder en este caso un lg lo primero que vamos a hacer es sacar el carro que vamos a duplicar del centro de operaciones y lo vamos a estacionar en la parte de atrás entonces bueno aquí me subo nos vamos a acercar como si nos fuéramos a meter al centro operaciones esto funciona igual si nos ponemos pegados a la a la tubería o si hacemos esto de aquí nos vamos a ir acercando poquito a poco hasta que quedemos como en el límite donde apenas apenas nos aparezca flechita derecha sigan ahí nos aparece la derecha listo nos bajamos nos vamos a cambiar de indumentaria para que se genere como un auto guardado y nuestro carro cuando regresemos ahí siga entonces vamos a estilo nos cambiamos el conjunto a cualquiera y vamos a esperar que nos aparezca el círculo naranja del lado derecho abajo ahí está ya apareció ahora lo que vamos a hacer es salirnos del bunker y nos vamos a teletransportar todos vamos para la puerta y estando afuera del bunker lo que hacemos es darle botón option nos vamos a mapa vamos a buscar alguna actividad que esté cerca de nuestro de nuestro departamento aquí me marca un error porque yo había probado primero lo de la puntería diferente pero no pasa nada le volvemos a dar start mapa seleccionamos la actividad con cuadrado la iniciamos le damos con botón ps para unirnos a la persona con puntería diferente lo que vamos a hacer es vamos a aceptar la primera alerta y vamos a cancelar la segunda vale y con eso ya nos vamos a ver teletransportado a donde a donde está la actividad aquí lo que pueden hacer si están un poco lejos de su departamento es no sé agarrar un carro en la calle o irse corriendo en este caso por ejemplo yo me voy corriendo porque lo tengo aquí pegado vamos a entrar aquí a a nuestro departamento les digo tiene que ser un penthouse porque tenemos que obtener la opción de seleccionar como bueno como el modo del penthouse de poder cambiar como el estilo entonces bueno ya aquí adentro del penthouse yo les recomiendo que se cambien la configuración del control aquí lo que hacemos es esta bueno options nos vamos a configuración controles y nos vamos a poner alguna configuración que nos permita correr con ya sea con el r1 o el r2 yo aquí me equivoqué me puse de de zurdo entonces se me descontroló el control si fijan le puse fps zurdo entonces se caminaba con con la flexió con la joystick del derecho y así entonces se descontroló un poco pero bueno le damos start nos vamos a configuración controles y vamos a seleccionar por ejemplo el que dice fps alternativo 2 que nos permite correr con el r2 entonces aquí lo que hacemos es panel de interacción nos vamos a estilo de departamento seleccionamos cualquiera esperamos a que cargue ya que se ha quitado en pantalla negra lo que vamos a hacer es correr cuando pasamos la puerta le damos flechita derecha rápido entonces nos abre como el mapa y le damos círculo si fijan aquí se me regreso el minimapa quiere decir que no funcionó esto es como muy inestable no funciona siempre a la primera tenemos que hacerlo varias veces si fijan aquí selecciono otra vez un estilo empiezo a correr entro a la puerta le doy flechita derecha y círculo tarda un poco y pum se me pone otra vez el minimapa les digo no sale nunca bueno a mí no me ha salido nunca la primera a mí aquí me sale hasta la cuarta vez entonces bueno volvemos a ir a estilo de departamento seleccionamos alguno empezamos a correr para meternos a la sala le damos flechita derecha nos salimos del mapa y pum nos vuelve a poner minimapa no pasa nada lo volvemos a intentar abrimos panel de interacción estilo seleccionamos algún estilo nos pone pantalla negra ya que nos regresamos empecemos a correr entramos flechita derecha y círculo y se fijan aquí ya no me regreso el minimapa entonces quiere decir que funcionó perfecto ahí aquí ya lo único que vamos a hacer es darle botón options para irnos al mapa y nos vamos a teletransportar a donde tengamos nuestro LG en este caso lo tengo en el taller de la arena entonces me teletransporto a la arena ya saben le dan cuadrado inician la actividad cuando esté iniciando le van a dar bueno se unen a la persona con puntería diferente cancelan la primera aceptan la primera alerta y cancelan la segunda ya estando aquí en la arena si se fijan no se ven los carros ni nada a veces pasa así nada más nos vamos a ir caminando hacia donde tenemos la entrada aquí entramos yo tengo mi LG en el nivel del taller entonces le doy nivel de taller y vamos a esperar a que entre les digo es un truco que es viejo que no lo han parchado y es muy muy bueno muy fácil de hacer la verdad es muy muy sencillo yo lo primero que hago aquí al entrar es cambiarme la configuración del control y regresar a la normal entonces nos vamos a configuración controles y ponemos otra vez el estándar y entonces ahora si nos vamos a ir al garaje donde tenemos el LG yo lo tengo aquí nos subimos fíjense que placa tiene tiene terminación 507 aceleramos y vamos a aparecer afuera caminando el carro no va a aparecer si fijan aquí seguimos sin minimapa y sin carro eso quiere decir que vamos perfecto le vamos a dar options nos vamos a mapa y nos teletransportamos a nuestro bunker lo mismo nos unimos una persona con puntería diferente vamos a aceptar la primera alerta y cancelamos la segunda aquí ya que nos teletransportó vamos a meternos caminando a nuestro bunker vamos a esperar que nos cargue ya estando adentro lo primero que vamos a ver es que nuestro carro sigue ahí entonces quiere decir que vamos muy muy bien ya estamos en el último paso aquí fíjense qué placa tiene este easy tiene terminación 450 nos subimos y van ya tenemos la placa del LG aquí esperamos unos 5 segunditos y le damos flechita derecha para que se meta al centro nos aparece la alerta que está lleno la aceptamos y listo tenemos nuestra primer duplica hecha sin problemas muy fácil y rápido la verdad aquí ya saben si quieren seguir duplicando lo que tienen que hacer es darle options irse al creador y regresar ya que casi siempre nos quedamos así sin minimapa bugueados entonces es muy raro que le llegue a pasar que el minimapa se regresa esto ya saben aquí nada más le dan options gta online creador y vuelven a entrar una sesión por invitación y listo y pues bueno amigos eso es todo el vídeo por hoy espero les haya gustado ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse denle like compartanlo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau